Buenos días, comenzó un nuevo micro de bienestar animal, les propongo ver este video y después los comentamos. Muchas gracias. Gracias. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 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 Tranquilo, espérate. Me voy a atacarte esto. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Tranquilo. Mira, ahí quedó libre Aquí sacamos Hicimos la hora del día Metió la de esto en una caja de vino Y una leche Bueno, realmente Espectacular Porque representa La lucha del hombre Que abandona, que deja Recibos tirados Esto ocurrió en la Patagonia Argentina Y fue un señor Luis Núñez Que encontró a este Zorrito Y gracias a su vocación Por ayudarlo, lo libró De esto que hubiese sido Fatal para el zorro Porque no se iba a poder desprender De este De estos elementos de basura Que tenía en su cabeza Lo cual le iba a restringir La posibilidad de comer Y iba a terminar En un desenlace fatal Así que bueno La verdad me encantó el video Tiene mucho para reflexionar Sobre la conciencia Que tenemos que tener Para no Librarnos de la basura En cualquier lugar Para cuidar nuestro Envenido ambiente Para proteger la fauna Y esto pasó En una localidad Tan aislada Como la Patagonia Argentina Imagínense en otros lugares Donde el hombre Está mucho más cerca Y en contacto Con la fauna autóctona Y el desastre ecológico Que estamos causando Bueno Queríamos tenerlo En nuestro micro De bienestar animal Le agradecemos Por su atención Y nos vemos La próxima semana Muchas gracias Gracias